Con grandes gafas de sol, trenzala de hada y un ligero vestido largo semi-transparente, la novia y futura mujer de Guti posaba así de feliz y orgullosa de su embarazo. Las cosas van bien en popa para la parejita y el futbolista ha querido dejarlo claro ante sus miles de seguidores colgando esta instantánea en su perfil de Twitter. Descansando en nuestra casa diviza y viendo cómo crece la tripita día a día. Esta es la frase que acompaña la imagen que evidencia que el embarazo de Romina Belucho marcha a pasos acelerados. La feliz pareja ha querido compartir con todos sus seguidores el feliz momento que atraviesan desde la isla Pitiusa donde ambos se encuentran disfrutando de unos románticos y relajantes días de vacaciones. La guapa argentina y el futbolista están encantados con la llegada de su primer bebé juntos y muestra de ello fueron sus primeras declaraciones al respecto para la revista Hola en las que aseguraban que el embarazo no había sido ninguna sorpresa. Eso sí, ya han declarado que la boda será muy íntima y lo contarán cuando ya haya sucedido. Será cuando puedan sus familias y la gente que quieren. Parece que el amor y la estabilidad sonríen a esta pareja.